Entro en mi casa muy sola Siento en mi pecho un gran dolor No hay ningún mensaje, revisen mi contestador La cama vacía, me sangra la herida Ya no aguanto un día más No puedo vivir sin ti Porque tú no estás aquí Dime por qué tú te has ido Dime si yo te he perdido Los recuerdos tan bonitos Que juntos viví contigo Dime si no te hago falta Dime si hay alguien contigo Yo lamento molestarte Eres un amor prohibido Te arrepiento que estaré, algo yo inventaré No tengo que ir a buscarte Tengo mucho que contarte Amor, no Yo me siento perdida La soledad me atormenta Soy un barco a la deriva Sin tu compañía Sin tu compañía me siento muy sola y perdida La cama vacía, me sangra la herida Ya no aguanto un día más No puedo vivir sin ti Porque tú no estás aquí Dime por qué tú te has ido Dime si yo te he perdido Dos recuerdos tan bonitos Juntos viví contigo Dime si no te hago falta Dime si hay alguien contigo Yo lamento molestarte Eres un amor prohibido Te reconquistaré, algo yo inventaré Yo tengo que ir a buscarte Tengo mucho que contarte Amor, no Yo me siento perdida Me siento como un barco a la deriva Me pierdo en el ocazo sin salida Me siento como un barco a la deriva Me pierdo en el ocazo sin salida Dime por qué tú te has ido Dime si yo te he perdido Fueron tantos momentos que viví contigo amor Ven, te necesito Dime por qué tú te has ido Dime si yo te he perdido Si estoy muy triste Sola corazón Regresa te lo pido Dime por qué tú te has ido Dime si yo te he perdido No fue tiempo perdido No, total Si me hubieras querido Si me hubieras querido Dime por qué tú te has ido Dime por qué tú te has ido Dime por qué tú 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 has ido Y a ti, a ti si te olvido quién soy yo, se te olvidó lo que pasó Ay pero dime, dime, pero que dímelo Por eso, ahora te traigo el mambo, pa' que no baile, jugo el tema Ay pero dime, mano pa' arriba mi gente, pero que dímelo Salsa Ay pero dime, pero que dímelo Camínalo Ay pero dime, yo me sé Ay pero dime, pero que dímelo Dale que Ay pero dime, ay pero dímelo Oye Ay pero dime, pero que dímelo Que aunque lejos estemos tú y yo, yo no sé, pero dímelo Ay pero dime No Pero que dímelo Si en el momento de decirme adiós, cerraste la puerta y todo se acabó Ay pero dime Se acabó Pero que dímelo Dime por qué tú te has ido Dime si yo te he perdido Ay pero dime Pero que dímelo Luis Salsa Haa 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 ¡Gracias!